Donald Trump nombró al autor de Muerte por China, Pedro Navarro, jefe de un recién formado Consejo Nacional del Comercio de la Casa Blanca. ¿Qué significa eso para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China? Peter Navarro, un economista con doctorado en Harvard, es el autor de varios libros sobre China e incluso hizo una película detallando la amenaza que China representa para la economía estadounidense. Según el equipo de Transición, Navarro, que asesoró a Trump durante su campaña presidencial, ahora será el jefe del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, que se encargará de supervisar la política industrial. El ministro de Asuntos Exteriores chinos, Wang Yi, dijo que las relaciones entre Estados Unidos y China enfrentan nuevas incertidumbres, pero permanecerán estables si hay respeto mutuo. El experto en China de la Universidad de Colombia, Andrew Nathan, dijo que los planes de Trump para las relaciones con Pekín siguen siendo unenitos. Trump mostró dos lados de su personalidad al lidiar con todos. Uno de ellos es, vamos a hacer un trato, somos distribuidores. Y el otro es, ustedes hirieron mis sentimientos y te bombardearé porque nunca pierdo, siempre gano. No sé si está preparando un acuerdo para China. En verdad, no sé si es tan deliberado así o si su estado de ánimo solo cambia de vez en cuando, dependiendo de cómo el otro lado le trata. Donald Trump ha mencionado en varias ocasiones el déficit comercial como uno de los principales focos y los economistas creen que se adoptarán políticas comerciales proteccionistas. Sin embargo, Trump también quiere aumentar los gastos y elevar las tasas de interés, una combinación que probablemente tornará las exportaciones estadounidenses menos competitivas y aumentará todavía más el déficit comercial. El director de política comercial del Cato Institute, Dan Ekinson, comentó, Trump quiere que la economía crezca. Trump quiere ser amado, pero si implementa el esquema loco de Navarro para eliminar el déficit comercial y lograr una balanza comercial equilibrada, habrá una fuga masiva de capitales, cierre de mercados extranjeros para bienes estadounidenses, colapso económico y, espero, una revuelta de los republicanos en el Congreso para neutralizar la presidencia de Trump. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más noticias financieras. Hasta luego.